Una respuesta, una reacción del presidente López Obrador de lamento ante este hallazgo. Un tráiler en San Antonio, Texas, en donde aparecen 50 migrantes que fallecieron asfixiados. Ya son 50. Allá en los Estados Unidos, 22 de ellos eran mexicanos. 7 guatemaltecos, 2 hondureños, otros 19. Se desconoce su nacionalidad, entonces no se descarta que haya más mexicanos entre los fallecidos. Y bueno, pues también el presidente López Obrador ha insistido. Y bueno, pues si nos ponen también a cuadro. Este es el momento del hallazgo. Es lamentable lo que sucede. Las condiciones en las cuales viajaban estas personas que auténticamente se rifan la vida para ir al famoso sueño americano. ¿Y qué ha dicho López Obrador una y otra vez? Si ahora nos pueden ver y abrimos un poco la discusión. ¿Qué dice, estimada Sura, el presidente? Una y otra vez se necesita un plan para Centroamérica de inversión y que la gente no tenga que estar viajando. También que se regularice el sistema migratorio porque no hay mano de obra suficiente en Norteamérica y que se le dé oportunidad a los centroamericanos. Entonces, bueno, ahí están las imágenes lamentables de lo que es este hallazgo. Lamentable, lamentable es una enorme tragedia ahora. Pero nos pueden ver, si nos ven a nosotros que estamos hablando, yo creo que fue ya suficiente estar viendo el tráiler. Ya regresamos. Y, estimada Sura, lamentable, ¿no? Decía, porque un enorme problema que se repite, se repite. Hoy lo vemos traducido en esta enorme tragedia, pero continuamente sabemos del hallazgo de trailers llenos de gente hacinada que viven a merced de los coyotajes que se dan, del tráfico de personas, en fin, que justamente atraviesan enormes peligros para poder llegar a un Estados Unidos cerrado. Entonces, dicho de paso, muy duras las declaraciones de Greg Abbott, justamente el gobernador de Texas, sobre este tema, diciendo esto es un problema que tiene que ver con la política de puertas abiertas. O sea, un diagnóstico absolutamente contrario a lo que plantea el presidente. A lo que plantea el presidente y a lo bueno, y a lo que es el sentido común. Si tú no dejas entrar a la gente, si todo el tiempo la estás persiguiendo, evidentemente, pues este es el resultado. Se la rifan y dice el presidente. No es con muros, es con programas, es con inversión. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con este tema. Vamos a regresar con este tema porque tenemos lo que dijo el presidente. Ya estamos de regreso en Mañanera 360, en un arranque muy, muy atropellado que hemos tenido esta mañana, Jorge. Pero bueno, seguimos, seguimos con el tema. Yo me estoy divirtiendo, yo supongo que también la gente lo está haciendo. Pero bueno, sí, lamentable esta noticia, ¿no? Tremenda desgracia, así la define López Obrador. Sí. Pero le faltó decir al presidente, se los advertí, se los dije una y otra vez, hay que invertir en Centroamérica. No me hacen caso si le invierten a la guerra en Ucrania, en Estados Unidos, y no hay un programa para regularizar a los migrantes. O sea, le faltó eso decir al presidente, se los dije. Pero también... Que lo ha dicho en otros momentos. Señala, es una amarga prueba, dolorosa prueba, lo que está sucediendo, ¿no? Sí, hoy nos encajó, digamos, porque lo que estamos es frente a una gran tragedia, pero sí, es una cosa que ha venido diciendo. Como el doble rasero o las prioridades todas confundidas que puede tener un... Estados Unidos es mucho decir, no es un monolito, ¿no? Hablamos de distintos grupos frente a los que de pronto se puede incluso estar enfrentando una administración de Biden que tiene el propósito de caminar hacia otro lado, un lado que aparentemente más afín con la que plantea el presidente López Obrador, pero no es el caso de republicanos legisladores y de algunos demócratas y de gobernadores como Greg Abbott que, pues, están absolutamente con otra visión de lo que es el tema migratorio, el tema de seguridad y, por supuesto, pues, estas tendencias bélicas que luego uno ve ahí en Estados Unidos. Bueno, en fin, hay que ir por partes porque el presidente habla justamente, luego de dar sus condolencias sobre esta tragedia que ocurre ayer en Texas, también hace un diagnóstico de por qué ocurren cosas como esta. Hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Y, por supuesto, no hay que ir por el dedo. Sí, vamos a apoyar, sí, estamos de acuerdo en esa agenda, pero no hay acciones concretas. Ah, pero lo de la guerra en Ucrania, sí. Entonces, por eso es la crítica abierta que hace López Obrador, a pesar de que se va muy bien con Biden y le va a llevar otra vez el tema. Tenemos varias reacciones, ¿no? Ya nos decías, Estima Azul, lo de Greg Abbott, gobernador de Texas, él la remetió contra Biden por este hallazgo. Ahí tenemos el mensaje que, la verdad, yo no alcanzo a leer. 42 personas encontradas, hasta ayer, ¿no? Era 42 personas muertas dentro de un camión que transportaban migrantes en Texas. Estas muertes están en Biden, son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas, ¿no? Ahí está lo que dice Greg Abbott y luego también salió... Pero es al revés, precisamente porque la frontera está cerrada, la gente trata de entrar como sea, y en este caso entraron en un tráiler. Con toda la tecnología de los Estados Unidos hay corrupción, ¿eh? Además de una manera muy hipócrita también desde otro punto de vista, que es el que también ha planteado consistentemente el presidente, el hecho de que, pues, en Estados Unidos necesitan a los migrantes, todo el tiempo los están manteniendo en una situación de ilegalidad para poderlos tener en condiciones que atienden, digamos, a una necesidad económica en Estados Unidos, pero con estas condiciones para los trabajadores y para los migrantes. Ahora, se las dan de que la frontera está muy sellada y la tecnología, ahora sí que es de punta. ¿Cómo entraron más de 50 personas en un tráiler? A ver, uno que ha ido a la frontera de los Estados Unidos con México es dificilísimo ingresar y te piden todo. Esa es una gran pregunta para nuestra especialista que vamos a tener. Para que no se hagan los puros. Sí, justo, justo. Ella se la, bueno, vive investigando el tema de los migrantes, de cómo se dan estos flujos. Pero no nada más hablamos de números, hablamos del fenómeno del proceso que tiene que ver con un montón de variantes de las que ahorita nos va a platicar. Pero bueno, el presidente plantea entonces que en su próxima visita, que va a ser el 12 de julio al presidente Biden, va a plantear todo este tema, lo va a poner como uno de los temas centrales, además del tema de la inflación, que ya lo había comentado. Ahora también el tema de la migración con las dos cosas que planteabas, Jorge. O sea, lo de ordenar el flujo migratorio a través de visas temporales y por otro lado, pues ahora sí que inversión no hay de otra para el desarrollo de Centroamérica. Me voy un día antes, el día 11, la reunión hace el 12, todavía está definiéndose la agenda conjuntamente. Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este asunto. Desde luego, el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación una revisión para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente, y otros temas que vamos a desarrollar. Una revisión de la necesidad de integrarnos. Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también en que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio. Lo he planteado, no sólo al presidente Biden, desde que estaba el presidente Trump, porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo por sus dogmas y su política anti-inmigrantes. No tienen fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá, para que puedan crecer y producir y no estar sólo consumiendo lo que se produce en Asia, en China. Esa es una crisis evidente. Pues ahí está el presidente López Obrador diciendo hay empleos en los Estados Unidos que no quieren tomar los norteamericanos que sólo con la mano migrante. Y además, hay que recordar que enviaron a John Kerry a ver el programa Sembrando Vida, y dijo, ay, qué buen programa todo esto, pero no está invirtiendo el gobierno de los Estados Unidos en Centroamérica. Aún así, a pesar de todas estas críticas que lanza, que son muy duras, el presidente dice, es muy buena la relación con Biden. Vamos a escuchar. Yo voy a plantear esto. Llego muy buena relación con el presidente Biden. Tengo la mejor opinión de él. Creo que es una gente buena, humana, no es un conservador despiadado, que no estén pensando que vamos a distanciarnos. Vamos a estar siempre actuando con respeto y buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos.